Lo veníamos trabajando con muchos dueños de gimnasios, fundamentalmente de Paraná, que fueron los que me acercaron su inquietud y su preocupación, y en torno a eso también nos pusimos a investigar con todo el grupo de asesores que me acompaña, y vimos un montón de cuestiones y consejos que venían de parte de la Organización Mundial de la Salud respecto de la importancia en esta situación de pandemia y de encierro que desde el 20 de marzo del año pasado, que venimos llevando adelante los argentinos en general, y bueno, trabajamos en eso, presentamos el proyecto declarándolo, buscando la creación de los gimnasios como promotores de la salud y como servicio esencial, con todo lo que ello implica, a la hora de considerarlos como colaboradores del sistema de salud pública de la provincia. Nos parece importante rescatar esto, y no lo hacemos por una cuestión, por ahí se puede malinterpretar cuando uno habla de los gimnasios como anfibia esencial, pero estamos yendo mucho más allá de una cuestión estética, estamos hablando de una cuestión relacionada a la salud física y psíquica, de lo que padecimos o padecemos, en este caso particular los entrerrianos, con estas políticas de aislamiento, entonces nos parece importante mantener también esta actividad en marcha, dándole obviamente todos los protocolos, todas las cuestiones relacionadas a la seguridad, de manera que sean lugares sanos y sea comprobado, al igual que la educación no ha tenido casos relevantes, digamos, o contagios relevantes, al igual que en las escuelas, digamos, por eso también estamos trabajando por la esencialidad de la educación, y así lo presentamos, fueron los dos proyectos que presentamos en septiembre y ahora este año, digamos, para empezar a visibilizar esta cuestión, estamos viendo, y con orgullo lo puedo decir, estoy escuchándolo a Horacio Rodríguez Larreta, también marcando la importancia tanto de la actividad física, pero fundamentalmente también de la educación, bueno, en esa línea estamos trabajando, porque creemos importante que el sostenimiento no solamente de la salud física, sino también la salud psíquica, intelectual y emocional también de todos los rentrerrianos. Creemos importante esto de mantener, de darle esta visibilización a la problemática de los gimnasios, como también en su momento lo hicimos con los runners, cuando mucha gente, y acá en Crespo se ve muy seguido, digamos, cuando uno sale la cantidad de gente que tiene la costumbre de salir a caminar, salir a correr o hacer algún tipo de actividad física, bueno, eso me parece que es importantísimo y hay que mantenerlo y hay que aumentarlo, y me parece que es del lugar en el que hoy me toca ocupar, que es la Cámara de Diputados, y con esta cuestión que vos me dijiste, que hacías la presentación, una manera muy particular de visibilizar la problemática, que queríamos ponerlo en relieve y que esto se empiece a discutir o se ponga también en tela de juicio, también para que la sociedad opina respecto de la importancia que tiene la actividad física a la hora de enfrentar un virus tan complejo como el que nos toca enfrentar hoy.